X-Bag Ponte a votar Madrid, no puedes aguantar La luna empieza a bailar Mujeres de color, lor, lor Prugal, dame calor Noche amarilla, cerveza bendita María Dame alegría Una bestia, Orlando el porro Soy lobo, Sammy de oro Al demonio lo intimido Madrileña, vente conmigo Que estás sola, no lo asimilo Javivi, soy granadino Félix como Vicky Oro como Sanimo Alza la copa que esta noche somos Lema, azúcar Lema, azúcar Lema, azúcar Sexo y cabial Lema, azúcar Lema, azúcar Lema, azúcar Sexo y cabial Madrileña peligrosa Lentamente en tu boca Cataluza de mi vida La piel de gallina La noche se esconde de día Mi gitana la tengo perdida Soy joven, quítame la vida Por el cuello muerdo vampira Para ella soy un hamster Para ella soy un gans No soy el mismo de antes Con caviar se siente elegante La lengua le sabe a lima Y por el pecho chorrea tequila Me pongo vicioso Me cae la ruina Su conio arde Lema, azúcar Lema, azúcar Lema, azúcar Sexo y cabial Lema, azúcar Lema, azúcar Lema, azúcar Lema, azúcar Sexo y cabial 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 Gracias por ver el video.